Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para la presentación del segundo grupo de recicladores del programa de segregación en la fuente, basura que no es basura. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompañan en la mesa de honor la ingeniera Albina Ruiz, representante de la ONG Ciudad Saludable, y el arquitecto Carlos Ramírez Alzamora Muñiz, gerente de desarrollo urbano y medio ambiente. Para quienes pido, un fuerte aplauso, por favor. Saludamos la presencia de los participantes del segundo grupo de recicladores del programa de segregación en la fuente, basura que no es basura. Distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del arquitecto Carlos Ramírez Alzamora Muñiz, gerente de desarrollo urbano y medio ambiente. La Municipalidad de Miraflores, dentro de una política de respeto y protección del medio ambiente, ha creado el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva, basura que no es basura, con el objetivo de fomentar una cultura de compromiso mediante la correcta disposición de los residuos sólidos para reducir su impacto, promoviendo su reciclaje y teniendo como fin último mejorar la calidad de vida de los vecinos. Este programa busca no sólo mejorar la gestión de los residuos sólidos en el distrito y la participación vecinal responsable alrededor de ello, sino también brindar una solución que mejore el problema social del reciclaje informal. Por ello, con el apoyo de Ciudad Saludable, en una fase inicial hemos incluido un primer grupo de recicladores, 14, buscando formalizar su trabajo y dignificar su labor. El día de hoy, para seguir cumpliendo con nuestro rol de responsabilidad ambiental, incorporamos al segundo grupo de recicladores del programa que han sido debidamente capacitados. Los recicladores del programa recogen los materiales reciclables debidamente uniformados, con sus implementos de seguridad e identificados con una credencial otorgada por nosotros, siempre acompañados de un supervisor que monitoree el recojo a los vecinos participantes del programa. Pero adicionalmente es importante señalar que con el apoyo de Ciudad Saludable, trabajando conjuntamente con nosotros en la Municipalidad de Miraflores, los recicladores cuentan con un crédito por medio del cual han podido adquirir un segundo camión pagando cuotas mensuales. Una facilidad que solo es posible gracias a las gestiones que se han hecho en Miraflores. El programa se caracteriza por la sensibilización puerta a puerta a los vecinos miraflorinos. Es por ello que contamos con el apoyo de un grupo de promotoras, practicantes y voluntarios, que con el debido monitoreo observan la constante participación del vecino, ya que nuestro mayor interés es la conciencia ambiental que estamos fomentando. Muchas gracias. A continuación, damas y caballeros, escucharemos las palabras de la representante de la ONG Ciudad Saludable. Recibamos con un fuerte aplauso a la ingeniera Albina Ruiz. En realidad para nosotros es muy alentador estar en este programa en conjunto con la Municipalidad de Miraflores. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que es la municipalidad que ha logrado mayor alcance y mayor impacto en el programa de recolección selectiva en la fuente, porque no se ha limitado al porcentaje que el Ministerio del Ambiente le ha puesto como meta, sino por el contrario tiene una meta muy alta, como bien lo ha señalado en el V Congreso Iberoamericano nuestro alcalde, el 100%. En realidad, Miraflores se convierte en el ejemplo en el país que apuesta por una ciudad saludable, que apuesta por los recicladores, en realidad está haciendo el programa de inclusión como está prevista en la ley y está yendo incluso más allá. Entonces, esto para nosotros es muy alentador, lo vuelvo a señalar, es un orgullo también y que esperamos sirva de ejemplo para otras municipalidades en el país. Yo soy vecina además de Miraflores y es muy lindo escuchar en la plaza, en el mercado, la gente cuando dice, oye, ahora en Miraflores estamos reciclando. Entonces, es muy lindo escucharlo realmente y mis vecinos también participan muy activamente. Entonces, nosotros como ciudad saludable nos queda renovar nuestro compromiso de seguir este trabajo conjunto y conseguir ese sueño, llegar al 100% y que en realidad Miraflores siga adelante, siga siendo ese distrito pujante y que siga siendo el ejemplo para el resto del país. Y esperamos en realidad que nuestro alcalde contagie a otros alcaldes, contagie esas ganas de hacer las cosas, desde ser puntual, desde estar presente en un acto como esto. Normalmente los alcaldes tienden a delegar. Para mí es tan lindo, tan conmovedor y tan acogedor realmente tener la presencia de él siempre y que se dé el tiempo de estar con ustedes, desde el saludo que hace con ustedes, eso habla de la calidad humana que hay porque es lo que hace valer a las personas. Muchas gracias. Muy bien, y a continuación, damas y caballeros, el señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Uélez, va a proceder a la entrega de las credenciales, fotochecks a los recicladores que se incorporan al programa de segregación de la fuente, basura que no es basura. Son 10 de los 12 que han participado en esta capacitación para incorporarse al programa. Son 10 de los 12 que han participado en esta capacitación para incorporarse al programa. Realmente este tipo de ceremonias son ceremonias muy especiales para nosotros. Miraflores, lo decíamos ayer con un grupo de personas, es una ciudad viva, donde hay continuamente una serie de actividades y aquí hay muchísimas actividades. Pero todas las actividades que hay acá tienen un valor, tienen un peso, tienen una razón de ser. Por eso el compromiso del alcalde de estar presente y de ser parte de este gran equipo, que es un equipo que además de que está muy bien presentado, ya viene dando buenos resultados. Hemos logrado un producto que es muy bueno que se llama basura que no es basura, es decir, a la basura se le encuentra un valor y un valor que no solamente es meramente axiológico, sino es un valor económico, un valor de desarrollo, un valor de crecimiento, un valor que hace posible muchas cosas y que están ustedes haciéndolas con el devenir de los días y con las acciones que están tomando. Hoy tenemos ya 28 nuevos, o mejor dicho, 28 recicladores, 28 personas que forman parte de este gran equipo. Vamos creciendo, se han incorporado 12, vamos creciendo y así seguiremos creciendo. Y como bien señaló Albina, nuestra intención es que el 100% del distrito esté siendo trabajado con esta actividad de segregar en la fuente y de encontrar un valor económico al final del proceso. Pero creo que el valor mayor es que un grupo humano como son ustedes se incorporan a la formalidad y dejan de ser personas encontradas o a veces perseguidas por parte de la comunidad y son, con esa buena acción y esta buena actitud, parte de la solución para la propia comunidad. Ustedes están haciendo algo que tiene muchísimo significado para las calles de Miraflores y están actuando como una empresa. Han sumado un segundo camión. Ya van entonces los dos camiones, producto del trabajo de ustedes, y que le sumamos el pequeño camioncito que tenemos nosotros con el que comenzamos el producto también, que se denomina, o esta buena práctica que se denomina, basura que no es basura. Entonces vamos creciendo, vamos creciendo y vamos teniendo estos resultados que son los que nosotros apreciamos. Se ha hablado muchísimo de inclusión social, de crecimiento, de desarrollo, de equidad, pero este tipo de actividades tienen todos esos contenidos. Y qué orgullo para ustedes, qué orgullo para lo que le pueden llevar a sus familias. Y el ejemplo que son ustedes, no sólo para su familia, sino para toda la comunidad. Entonces, como decía hace un momento Albina, creo que nuestro gran reto es hacer que esto vaya creciendo un poco más allá de las fronteras de Miraflores y comenzar a buscar ideas creativas que nos permitan ser cada vez más fuertes, más exitosos, y que tengamos un programa de reciclaje o de segregación en la fuente que sea realmente bueno. Como quiera que estos programas siempre tienen que tener también algo que van quedando en el camino, es que ya tenemos algunas muestras de lo que se ha reciclado. Hay un parque en Miraflores que tiene bancas, que tiene tachos para botar y que ha sido producto del trabajo de ustedes y de todos nosotros. Imagínense que esto fuese como un círculo concéntrico, eso es cuando uno tira una piedrita en un lago. ¿Han visto cómo se desarrollan los círculos concéntricos? O en el mar uno tiene una piedrita y comienza a tener más círculos y más círculos y se van expandiendo. Esa es un poco la idea de lo que queremos hacer con este programa, que le pusimos un nombre bastante singular, pero muy simpático a la vez. Dentro de algo que se desecha, que es la basura, encontramos que hay cosas que no se deben desechar. Hay elementos muy buenos. Entonces, la basura no es basura, sino que tiene un valor y ese valor lo ayudan a producir todos ustedes. Por eso, Albina, renovamos nuestro compromiso y vamos a seguir trabajando para que esta realidad crezca. Esta es una criatura que cada vez va tomando más cuerpo y va a llegar un momento que esta criatura va a dejar de ser una criatura, estoy seguro de eso. Será un muchachón fuerte. Ahí necesitaremos más brazos, más fuerza, más cariño, más amor y, por cierto, más trabajo, como el que ustedes vienen realizando conjuntamente con nuestros funcionarios y con nuestra gente involucrada y comprometida aquí en la Municipalidad de Miraflores. Solo me queda terminar diciendo, por ello, muchas gracias. Muy bien, con las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, concluye la ceremonia de presentación del segundo grupo de recicladores del programa de segregación en la fuente Basura que no es basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!